¿Qué pasa cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Ya estamos aquí de nuevo con un unboxing de la mano de nuestros amigos de Elite Wheels y es que hace ya una temporada, hace unos meses, se pusieron en contacto y me dijeron que si Martín quería probar unas ruedas nuevas de la gama Drive la gama que ya tenemos para carretera y les dije, estáis tardando en enviarlas a España así que ya llevan en casa pues unas semanitas pero es que me gusta abrir la caja con todos vosotros para enseñaros el producto y verlo junto a vosotros porque ya os digo que no lo he visto, he trasteado por internet son de la marca Drive, el modelo Helix el modelo nuevo que tienen para bicicleta de carretera entonces las he visto en internet pero no las he visto en directo me gusta la sensación de abrirla aquí junto a todos vosotros así que vamos a coger el scooter y abrimos la caja venga, no me enrollo más vamos a abrir la caja Vuestra nueva aventura empieza aquí cuidado con mi inglés, cuidado que estoy practicando volvamos a ver la aventura vamos a ver que tenemos por aquí dentro bueno, nos han enviado un maillot para que nos pongamos guapetes y les hagamos promo a mis colegas de Elite Wheels que ya les conocéis bien y por span una llanta por span vamos a ver que hacía y otra llanta vamos a retirar la caja bueno queréis ver las llantas o no queréis ver las llantas venga, con todos vosotros os presento el modelo Helix de Elite Wheels aquí tenéis vamos a quitar la tapa mirar, 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 mirar qué modelo más fino qué pasada fino estéticamente porque tiene un ancho interno brutal se ve en unas ruedas súper anchas pero el acabado las dimensiones qué bonitas qué bonitas esta es la delantera y vamos a por la Helix trasera quitamos la tapa el protector y aquí tenéis el modelo Drive Helix de 46 milímetros de perfil para nuestra bici de carretera bueno aquí tenéis el modelo Drive Helix de Elite Wheels llama poderosamente la atención a simple vista su perfil su geometría ya veis estas ondulaciones no es una llanta convencional como la conocemos de toda la vida veis su perfil ondulado y esto mejora su capacidad aerodinámica y sobre todo cuando tenemos viento lateralmente le hace que sea una rueda mucho más estable es lo que principalmente nos llama la atención de este tipo de llantas yo le he pedido en su modelo de 46 milímetros de perfil tienen tres perfiles 46 57 y 65 milímetros he pedido la más finita la más escaladora para que sean las ruedas ligeras y polivalentes dice la casa que es una rueda super aerodinámica que está diseñada para el viento y que su perfil asimétrico la hace perfecta cuando viene viento lateral la hace una rueda muy muy estable lo segundo que nos llama poderosamente la atención son sus radios de carbono estas llantas tienen unos radios de carbono muy cuidados y muy avanzados cada radio pesa nada más de 3 gramos con una anchura o perfil de 5,2 milímetros cada uno pero su anchura lateral es extremadamente fina para hacerles muy aerodinámicos que se unen a su buje a través de cabecillas no como otras marcas que están soldados al buje de carbono y si tenemos cualquier imprevisto con ellos no les podríamos cambiar que tendríamos que llevar a reparar como podéis apreciar los radios están agarrados anclados tanto a la llanta como a su buje a través de cabecillas de aluminio que hace que si se nos rompe uno la sustitución sea muy fácil y sencilla tienen una tensión brutal y claro al ser de 3 gramos cada radio más la llanta que es una llanta ligera hace que el conjunto de las ruedas no se nos vaya de peso son llantas para frenos de disco y la casa nos incluye unos radios de carbono de repuesto por si tenemos algún tipo de contratiempo estas ruedas tienen de especial que no tienen el mismo ancho externo la delantera que la trasera la delantera tiene 31 milímetros con 8 de ancho interno y esta tiene 30 con 8 es más ancha la delantera para proporcionar y hacer que el flujo de aire atraviese mejor la llanta y nuestra bicicleta el ancho interno sí que es el mismo estamos hablando de que tienen 21 milímetros de ancho interno tanto la delantera como la trasera al ser unas llantas tan anchas de ancho externo tan pronunciado son ideales para montar neumáticos actuales la casa recomienda montar neumáticos de 28 30 milímetros porque va a ir la cubierta perfecta sentada sobre la llanta va a ir súper bien centrada no va a hacer efecto bombilla como las llantas antiguas que era muy estrecha la cubierta muy ancha y nos hacía el efecto bombilla esto no es totalmente aerodinámico con neumáticos de 28 30 milímetros va a ir clavado aquí las llantas están fabricadas con carbono japonés Torai T800 y T1000 y unas resinas un conjunto de compuestos de resinas propio de la marca Elite Wings las hacen unas ruedas muy resistentes pero a su vez bastante livianas la casa Elite Wings ha puesto todo el empeño en el diseño de este juego de ruedas porque estaban buscando un juego de ruedas ligero escalador pero a su vez que tuviera el máximo coeficiente aerodinámico posible tiene estudios hechos en el túnel del viento y dicen que son unas ruedas muy aerodinámicas sobre todo lo que ya os he comentado con viento reacheado lateral de aquí su forma tan extravagante que nos puede gustar más o nos puede gustar menos donde más empeño ha puesto la casa Elite Wings es en el diseño de su propio buje de aquí viene el nombre de las ruedas Helix porque como podéis apreciar aquí en su buje Helical Dual Ratchet primero quiero que escuchéis el ruido que hace este tipo de buje y luego os voy a explicar su funcionamiento la casa ha hecho un innovador diseño de este tipo de rachet y es un rachet doble dual tiene dos rachets de 60 dientes que enganchan simultáneamente quiero que veáis de cerca su núcleo de titanio para que veáis su mecanizado con sus rodamientos cerámicos y su innovador sistema doble rachet aquí le veis con 60 engranajes en su parte izquierda y otro 60 en su parte derecha haciendo que tenga 120 puntos de apoyo de apoyo que os parece este sistema dice la casa que lleva mucho tiempo investigando y desarrollando este innovador rachet para tener más puntos de apoyo y transmitir mejor la fuerza de la pedalada a las llantas vamos a utilizarlo estas próximas semanas estos próximos meses y os diré qué tal su funcionamiento si se nota y sobre todo lo abriremos dentro de unos meses para ver su mantenimiento que es lo que nos importa mucho de nosotros saber qué tal se comporta y si su mantenimiento es fácil el buje está creado en una aleación de titanio con lo cual le hace que sea muy ligero y resistente al desgaste del casete tanto la delantera como la trasera son rodamientos cerámicos con lo cual ya sabéis las ventajas que tienen los rodamientos cerámicos menos fricción y más durabilidad este conjunto de ruedas de perfil 46 está en 1335 gramos según la casa sin la válvula que ya nos viene instalada y la cinta tubeles si le añadimos la válvula y la cinta pues hay que sumarlo un poquito más son totalmente diferentes en medidas tanto la delantera como la trasera por ejemplo dicen que son de perfil 46 pero 46 la trasera en su parte más externa en su interior tiene 42 milímetros de perfil y la delantera estamos hablando que tiene 39 milímetros en su parte más interna y 42 milímetros en su parte más externa ya os he dicho que son diferentes también en sus anchos externos tanto la delantera como la trasera las tenéis en tres tipos de perfil diferente esta que son las más livianas de 46 milímetros luego tenéis un perfil intermedio de 57 milímetros y el perfil más ancho para los que os guste el trialdón os guste rodar más rápido de 68 milímetros bueno cuadrilla ¿qué os parece este tipo de llantas? a mí la verdad es que me han ganado así a simple vista tienen un acabado impresionante como siempre con brillo y su efecto carbono marmoleado el perfil me recuerda a las Zip hay unas ruedas Zip que ya tienen este tipo de perfil pero estos radios planos ligeros y este tipo de buje con este acabado se ve que es un buje muy limpio muy bien mecanizado ya os he comentado que el núcleo de titanio me encanta y ya el sistema doble rachet pues eso lo tendremos que probar pero vamos así a simple vista el buje y el mecanizado está increíble bueno aquí me quedo guardando las llantas como siempre aquí abajo os dejo el código descuento para los modelos Elite Wheels este modelo en particular creo que no va a tener el mismo descuento que otros modelos anteriores y de BTT así que os dejo aquí abajo con el código Martín el descuento que tiene la gama Elis son unas ruedas nuevas son unas ruedas innovadoras creo que andan alrededor de 1600 euros puestas en casa bueno dólares perdón ahora está pago el dólar el euro 1600 euros vale puestas en casa sin portes sin aduanas pero las tenéis que pedir directamente en la página de Elite Wheels punto com las pedís ahí con el código descuento que os pongo aquí abajo y os hacen creo que un 10% de descuento en la gama Elis así que nada me voy las voy a llevar a Vikings a montar unas cubiertas tubeles echar líquido y a robar cuidaos padrilla un abrazo a b a a a a a B ¡Gracias!